Noche de las Vinerías Noche de las Vinerías, me vuelvo absolutamente loco La noche de las vinotecas La noche del vino Pero yo te lo puedo explicar a mi manera Porque soy una gran amante del vino Realmente estoy aprendiendo muchísimo sobre el vino De hecho, mis dos últimas vacaciones han sido en Mendoza Pero la persona que me metió el bichito del vino en la cabeza Está acá Fue acá presente Una de las personas que más sabe de vino en el planeta No en la Argentina, en el planeta Sol Sommelier ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre son bienvenidos Marisol de la Fuente Más conocida como Sol Sommelier Exactamente En sus redes sociales Realmente, número uno Justo llega este equipo ¿Dónde? Lola Cordero Vane González Bilic Bueno, ni hablar eso Casi que tiene problemas con el alcohol Acá voy a hablar todo No, pobre, no digamos eso Voy a hablar Belén Escobar ¿Y quién les habla? Nacho Girón Somos todos muy fanáticos del vino Seguramente sabemos el 1% de lo que vos sabés ¿Les gusta el vino? Sí Con eso alcanza, chicas Chicos, yo les voy a sumar algunos gatitos Porque, bueno, está bueno aprender Pero si les gusta, con eso alcanza Pará, y quiero decir algo Pasame dos copitas Porque quiero que la audiencia viva con nosotros Vamos a pasar No, no, solamente para esto Sí, sí Esto va para la audiencia Escucha O sea Porque ya estamos en horario además Acá hay copas Y lo que dijo acá Marisol de la Fuente Sol Sommelier Es que trajo unos juguitos de De uva De manzana y de uva Para probar Un mosto Sí, exacto Para que disfrutemos y sea mucho más ameno Ah, dos, dos copas cada uno ¿Una copa para cada uno o dos? Lo que pasa es dos Porque Lolita ya me sabe toda la dinámica Porque hemos compartido muchas degustaciones juntas Perfecto Porque les traje un blanco y un tinto Les traje un Pedro Jiménez Sí Con X Bodega Mansado Que no sé si habrán probado alguna vez Y les traje un Malbec Porque recién hablaba muy bien Acerca de Ahí quiero ir Fue el día del Malbec Bueno, vamos a hablar para la gente que conoce Ponele como nosotros Y para la gente que no conoce ¿Qué es estrictamente para el mundo un Malbec? Y más menos ¿Qué deberíamos identificar en la boca Cuando nosotros probamos un Malbec? Que es la cepa argentina, ¿no? Sí El Malbec hoy es la cepa que nos representa en el mundo Originalmente es francesa En Francia se llama Cote Viene del sudoeste francés Allí en una región que se llama Caors Pero hoy la Argentina produce el 75% de todo el Malbec del mundo De hecho, más de 46 ¿75? Sí Tenemos más de 46 mil hectáreas En un total de hectáreas plantadas en la Argentina De vid De alrededor de 210 mil 46 mil son Malbec Y obviamente eso hace que sea nuestra cepa más representativa En lo que son cepas tintas Y cuando alguien prueba un Malbec Lo que tiene el Malbec Que es muy gauchito Porque llegó a la Argentina Y se adaptó a todo nuestro país Es que es una cepa que te permite Vinos jóvenes Vinos reserva Vinos gran reserva Te permite un vino que es generalmente muy jugoso Muy fresco Donde la sensación en boca es bien delicada No molesta Algo que escuché mucho A ver A ver Malbec igual a sabor equilibrado en el paladar ¿No? Como que no sentís demasiado de nada Sino que hay como una suerte de sano equilibrio Es rico ¿Está bien por ahí? Está bien Porque cuando pensamos en variedades tintas Tenemos aquellas que son más suaves Como un Pinot Noir Como un Merlot Y tenemos las que son como más intensas Como un Cabernet Franc Un Tanat Un Petit Verdot Sí Perfecto Entonces el Malbec está como medio En el medio de ese espectro Y desde luego nos permite vinos que son mucho más bebibles Mucho más jugosos Mucho más tomables Y que obviamente son mucho más adaptables A todas las opciones de maridajes que tenemos Como la Argentina ¿No? Un poco Claro Es reflexible Exactamente Es una pregunta Marisol Me dicen algunos No sé si me mienten A ver Que cuando descorchamos una botella de vino Si lo hacemos con el típico Lo estresamos No, no existe Están mintiendo Están mintiendo En realidad lo que ocurre es que Un sommelier cuando hace servicio en un restaurante En un hotel y demás En general no debería ser ruidos ¿Por qué? Porque vos no deberías perturbar al comensal con tu presencia Debería ser casi imperceptible Claro Ahora, en nuestra casa descorchamos Hacemos ruido y demás Y está todo bien Y es símbolo de la alegría también El hacer ese ruido un poquito Ah, bueno Ahora, técnicamente no le va a generar nada al vino Sospechaba eso Pero viste Cuando te vienen con cosas así Pero ¿Sabes qué? Hay muchos mitos y verdades en el vino En mi libro que acabo de sacar en Te Cuento el Vino Que es de Editorial Penguin Random House Hay un capítulo dedicado a los mitos y verdades De hecho, nosotros ahora vamos a probar un Pedro Jiménez Que es un vino blanco ¿Qué cepa es? Pedro Jiménez es el nombre de la uva Ah, mirá Se llama así Tiene apellido Tiene, claro Es una uva con apellido De hecho, esta uva En la Argentina van a encontrar que está el Pedro Jiménez con X Como este que vamos a probar nosotros Y con G Mirá vos ¿Está mal escrito? No El que es con G es una cepa autóctona El que es con X es el mismo que se usa en Jerez en España Es una cepa española Mirá Con la cual es una cepa blanca española Más dulzona Adaptándola en dónde Este es un vino seco No Vas a ver que es muy refrescante Aparece mucho la nota cítrica Es más Vamos a hacer algo Vamos a probarlo No, exactamente Vamos a hacer algo Sí Ahora ya he dicho algunas pistas Sí Igualmente vamos a dejar que cada uno diga qué es El siguiente no quiero que digas nada Ellos lo prueban Ellos lo prueban Y vos decís si están opinando bien, mal o regular Ella tiene ventaja porque está entrenada Pero a ver Bueno Vamos a probarlo Primero, cómo secata el vino Vamos a enseñar también un poquito este tema Porque la gente se pone a girar el vino Como lo marea, viste Yo lo hago de la siguiente manera A ver A ver Primero antes de moverlo lo huelo Antes de moverlo Está muy bien Porque así vamos a detectar los aromas Sin interacción con el oxígeno Bien Segundo Pongo los deditos sobre la base Y lo muevo un poquito Sí Perfecto Acá lo estamos haciendo Muy bien Esto lo estamos haciendo de verdad Acá en la mañana Ustedes lo están haciendo Yo ya me lo tomé Sí Perfecto Esperamos un segundito Y hará nada A probarlo Bien Este recordemos para que la audiencia juegue con nosotros Es entonces un Pedro Jiménez De una bodega que se llama Amansado 2022 Blanco Pedro Jiménez El señor Pedro Jiménez Una cepa blanca que vino desde España Otro dato que me han pasado ¿Dónde se está sembrando? Se está sembrando No, esto es Mendoza Este vino es Mendoza Sí, claro Otro dato que me han pasado Y que es interesante Yo lo hago Es cuando abro una botella Para mí solo No la voy a tomar en la misma noche Me dijeron que en lugar de conservarla Volviendo a taparla con el corcho Utilice la capucha plástica Que viene con dos pequeños orificios Justamente para que libere los gases por allí Y el vino se conserve más tiempo Me encanta porque me estás dando el pie Para derribar todos los mitos del vino Derribemos Eso que vos estás contando Se hizo muy viral en un video En la pandemia Una señora que hacía un video Diciendo que al hacer eso Que vos acabas de decir El vino mágicamente se volvía En un vino de altísima gama Bueno, no La cápsula Sí Está para proteger el corcho No tiene ninguna otra función El vino que está abierto Se tapa con el mismo corcho Con un taponcito Y se pone en la heladera La heladera va El frío va a retrasar la oxidación ¿Sabes lo que hago? Lo tapo y le saco el aire También podés usar una bomba de vacío Con una suerte de martillo neumático Es una bomba de vacío ¿Cuántos días puede durar la botella? Buena pregunta Un blanco dos o tres días Un tinto cuatro o cinco días ¿Qué quiere decir eso? Conservando aromas y sabores Si en diez días lo toman Lo que les va a pasar No les va a hacer mal Ni nada Es que los aromas y sabores Van a estar degradados Y para cerrar tu pregunta Los agujeritos que tiene la cápsula Sí Esto lo digo porque estuve en la fábrica Que hace las cápsulas en la Argentina Y es el principal proveedor de toda Latinoamérica Que se llama el Thiery Me dijeron Los agujeritos son para que cuando la máquina pone la cápsula Pueda sacar todo el aire Y quedé pegado Segundo verso Que derribamos Pero igual está bueno Porque hay muchas cosas que se dicen Que alejan a la gente del consumo de vino Por eso yo arranqué diciendo ¿Les gusta el vino? Sí Bueno, ya está Todo lo demás te va a sumar Por ejemplo Tengo un capítulo en el libro Donde cuento Cómo comprar Cómo armar la cava en casa Y muchas veces el consumidor tiene miedo O se fija solo en el precio Que no es la única variable a tener en cuenta Para comprar inteligentemente Algo que esté muy bueno Y que esté a un precio accesible Tengo que decir que me encanta El formato del libro Está bueno Tengo varios libros sobre vinos Pero lo que más me sorprende del tuyo Es que has elegido un formato absolutamente práctico Porque parecería casi un recetario Entonces hay mucha imagen El texto es realmente acorde a cada explicación Corto, corto, iluminación, superficie, olor Vamos por partes Es muy clarificador Es para cualquier persona que quiera leer algo sobre una introducción al mundo del vino Porque muchas veces dicen Si quiero saber de vino Me tengo que comprar una enciclopedia No, no hace falta Este es el libro que alguien querría Para derribar los secretos, mitos Y también para conocer las maravillas del vino La verdad te felicito El formato es hermoso Y la lectura estoy segura Que la voy a re disfrutar Quiero hacerte esta pregunta Porque digo Derribamos dos mitos Sí Tirarnos un secreto Haciendo juego con el libro Si te parece Un secreto Bien Un secreto del vino Por ejemplo Tiene que ver con esto De cómo hacer un buen maridaje A veces decimos Bueno Combino blancos con pescados Tintos con carnes En realidad Las combinaciones tienen que ver Con poder resaltar los platos Y también las bebidas Entonces Por ejemplo Si ustedes se imaginan Un salmón Con una salsa de crema Con papi y batata Dirían Bueno Es pescado es blanco No Vayan por un rosado Vayan por un tinto Su experiencia va a ser mucho mejor ¿Por qué? Porque los pinos Que tienen taninos Como los rosados Que tienen un poquito O los tintos Eso que nos da como sensación De se quedar en la boca Se llama tanino Eso va a hacer que Cuando comemos un alimento Que es grasoso O cremoso Nos limpie la boca Y los sabores Se sientan muchísimo más agradables Acá puede ser que con este blanco Que estamos probando Ese es para unas mollejitas Pero los taninos Los siento a full Una manifestación en mi boca A puro tanino En realidad tenés muchas ideas Vas a ver que te hacen salivar Hablando de taninos Vamos por los taninos Vamos con el segundo Vamos con los taninos De que cada uno pueda acceder A un restaurante en capital Y poder volver tranquilo manejando Si tiene que ver Con una cuestión De entrar en el mercado De otra forma Por el precio Que están teniendo los vinos hoy Con qué tiene que ver Sinceramente no lo sé Pero te consulto Sí, dale ¿Qué pasa con los vinos desalcoholizados? Es una excelente pregunta Eso se aprobó Hace más o menos 15 días El Instituto Nacional de Vitivinicultura Aprobó la producción De vinos desalcoholizados Bajos en alcohol Y sin alcohol Esto existe en el mundo Hace más de 10 años De hecho El consumo Un 40% De las bebidas Que se consumen en el mundo Que tienen algo de alcohol Son bebidas desalcoholizadas O bebidas bajas en alcohol Es un tipo de consumo Que está creciendo en el mundo Por lo cual Me parece maravilloso Que en la Argentina Hoy ya esté aprobada Ese tipo de producción Primero porque llegás A otros segmentos Segundo porque por ahí Alguien quiere probar Algo que esté bueno Pero que no tenga alcohol Que le guste Que le recuerde a un vino Y que tenga sensación de vino Y no tenga alcohol Me parece que está buenísimo Hay muchas situaciones En las cuales me parece Que podría funcionar muy bien Y un dato no menor Los más jóvenes Aunque a veces por ahí Nosotros desde nuestro mundo Nuestro día a día No lo pensamos No lo vemos Los más jóvenes Están consumiendo cada vez Bebidas con menos alcohol No con más alcohol Están cambiando Ese modelo de consumo Y están buscando Bebidas con menos alcohol Bebidas que además Sean amigables Con el medio ambiente Es decir Que sean orgánicas Biodinámicas Veganas Etcétera Por lo cual Para mí ese anuncio Está buenísimo Porque a un montón De bodegas Les va a dar la posibilidad De hacer un producto Para un segmento De mercado Que hoy No hay una respuesta En la Argentina Hoy sí existe Bajo en alcohol Sí Porque además Hay una realidad Y esto Lo hemos debatido En algún otro momento Cuando hemos estado solas O sea como chupan Uno quiere No, no Pero en realidad Uno que quiere Que la noche sea extensa Que la comida sea extensa Yo no quiero tomarme Tres vinos Y tenerme que ir a dormir La siesta Porque me pegó mal Entonces La mejor manera De que eso sea extenso Es que la graduación Sea más baja Y yo creo que eso Los vinos Incluso las cervezas Lo están entendiendo Sí ¿Qué te sirve más? Como Tenés una bodega O hacerse Cerveza artesanal ¿A vos qué te sirve? Que la persona Se pueda tomar Cinco cervezas Sin que se tenga Que ir a dormir La siesta Porque no puede más O que se tome Dos con alta graduación A vos lo que te interesa Es que se consuma más Hoy por ejemplo Menos alcohol Resisto más Un Malbec promedio ¿Cuánto tiene de alcohol? El alcohol Catorce Catorce y medio Quince El máximo Según regulación Es quince y medio ¿Y has probado Algunos de la mitad Y sin alcohol? De la mitad Sí Porque hay en la Argentina Hay vinos Tipo 8% Y son vinos jóvenes Van a ser siempre Vinos muy jóvenes Muy frescos No esperemos un gran reserva Evolucionado Quince años Sin alcohol Porque le estás sacando Un poco La estructura El espíritu A ese vino No tendría sentido Gastar tanto En esa barriga La experiencia Del cero alcohol ¿Es agradable a la boca? Mirá Yo te puedo contar Yo he probado cero alcohol europeo Acá todavía no hay Porque se acaba de probar Hace quince días Va a empezar este año Exactamente Los europeos que probé Es tomar un vino Muy joven Muy fresco Que se siente como un vino Pero de vuelta Nunca va a ser una experiencia Por ahora Todavía de gran reserva Porque el alcohol No solo da la graduación alcohólica Da estructura al vino Da volumen Si vos le quitas el alcohol Le estás quitando eso también Una más puede ser Esperá, en instantes Nada más Porque son las doce y media Vamos a seguir hablando Unos minutitos más Entonces Y lo estamos disfrutando mucho Con Marisol de la Fuente Sol Somelier Podemos decir Sí, gracias Súper famosa En las redes sociales Que nos hizo probar un blanco Y como esta semana Fue el día del Malbec ¿Qué vamos a hacer? Además para estirar Este momento de chupada Vamos a probar un Malbec Bien Doce cuarenta y cinco Estábamos hablando Hace un ratito Con Marisol de la Fuente Sol Somelier Exitosísima Influencer del vino En sus redes sociales Que nos hizo probar un vino blanco Pero esta fue la semana del Malbec Así que antes de despedirte Tenemos un Malbec en la mano Para los que se suman ahora Es un Es un Malbec de bodegas Terrazas de los Andes De un lugar que se llama Los Chacalles En la provincia de Mendoza Que de hecho ahí Está bueno para contarle un poco A la audiencia Que cuando ven esos nombres Como esto que dice Origen Los Chacalles Están hablando de lugares específicos En nuestro país En una determinada provincia Porque cada lugar Nos va a dar vinos distintos Claro Por el suelo Por la altura Por el clima Por la variedad Ahí está la famosa palabra Que yo creo que cuando uno habla de vino Para hacerse lo interesante Que metes siempre Que es terroir Metes terroir y sabés Ahora cuando pregunta ¿Y el terroir qué es? Y bueno Ahí ya se te complicó un poquito Pero podemos decir Que sería la tierra Donde está la vida Es el lugar Claro Porque en realidad Es la tierra así Como suelo en sí Pero también es la altura Es el clima Es la variedad Es el trabajo en el viñedo Depende un poco Imagínate que un Malbec En Salta A 3000 metros Sobre el nivel del mar No es igual Que en Mendoza En Valle de Uco A 1600 metros Sobre el nivel del mar O en Neuquén A 200 metros Sobre el nivel del mar Pero con días mucho más largos Mucho más luz Mucha más amplitud térmica Vamos a celebrar Para nosotros La semana del Malbec Oh, es el mes del Malbec Nacho, olvidate Yo, quien les habla Como líder sano de este equipo Hice la tarea Y no lo tomé Muy bien No puedo decir lo mismo De mis compañeros Nos estamos preparando Porque yo te digo una cosa Este Malbec marida Con el cierre de este programa Le digo a los chicos de seguridad Que pedí que suban Que se queden ahí Para sacar a Lola Cordero En instantes No Qué horror Yo tengo sangre gitana Sí No, vos sos una esponja Sangre española Sí, claro Vos sabés el agua Que tengo Oléate Porque además Yo sabiendo que se venía esto Desayuné fuerte Bien Hizo base Hizo base Tres porciones de torta rojera Sí, está adelante No, si eso no sirve de colchón No, un día vino Lola Cordero acá Hizo base dije Hoy la volteo de lo que le voy a dar para tomar Sí, no sucedió eso No, miráte Me vació la casa No me dejó una botella abierta Y se fue impecable Fui la última en irme de chicas Es verdad eso Es verdad Bueno, le damos al Malbec Ahora mismo Dale Escuchan, esto está pasando Ahí está En vivo Y acaba un poco lo que vos me decías antes de qué caracteriza un Malbec Fíjense que este Bien Ciruela, lavanda, violeta Sensación de mermelada en la boca Jugoso Este es muy rico Muy rico Muy rico este Terrazas es una buena representación de Malbec argentino Por eso también lo traje Qué bien Pensemos que el Malbec Como decíamos antes No solo es nuestra cepincinia Sino es una variedad que se da muy bien En 17 de las 18 provincias productoras de nuestro país Te hago esta pregunta Que muchas veces veo que la gente pregunta en redes sociales Sí Y de hecho ya empezó a pasar Hay mucha diferencia entre un vino hoy Ponele De 5 lucas Y uno de 15 mil A ver, en esa franja No te estoy preguntando de 100 No, no, está bien Está buena la pregunta Yo lo que digo siempre es Somos un país vitivinico La de base Nuestros vinos son correctos Y están hechos con calidad Después lo que va a pasar es En un vino joven Vos vas a tener Producciones masivas Muchas más plantas ¿Jóven qué? Joven sería en este momento Un 20-23, 20-22 Que está pensado solo para ser joven Ese no va a la cava, a la guarda Se toma joven, fresco, frutado Ese perfil de vino En general Se hacen producciones de grandes volúmenes Está todo más automatizado Cuando ya te vas a 15 mil, 20 mil Posiblemente estamos hablando de reserva O de un gran reserva 15 mil, 20 mil Cantidad de botellas No, pesos Vos me decías la diferencia Entre 5 mil y 15 mil Cuando pensás Cuando sube La otra vez por ejemplo Probé un Malbec 2018 Claro Que por ahí posiblemente Ya era de guarda Estuvo pensado como vino de guarda Y vos tenés que pensar que Las plantas están más separadas En el viñedo Se las carga menos Es decir, tienen menos producción La bodega va a ser menos volumen Posiblemente parte del vino Vaya a una barrica Donde en esa barrica Va a estar un año O dos años Dependiendo si es reserva O gran reserva Después va a una botella Se queda en la botella un año más Y llega a tus manos Cuando ya tienes 5 o 6 años Del año de cosecha Esto tiene un mayor proceso Y obviamente Lo que vas a sentir en ese vino Es diferente Se siente menos el alcohol Por ahí En realidad, claro Va a estar más estabilizado Vas a tener algunas notas Que vienen de la madera Esas notas que escuchan A veces del tabaco La manteca El cacao La pimienta Vinieron de la madera Los aromas del vino Vienen de la fruta Del proceso productivo Y si tiene contacto Con madera o evolución De esa madera o esa evolución Entonces la diferencia está dada En que es uno mejor que el otro En realidad son dos estilos Y dos formas de producir distinta Y me sumo al que vale 100.000 Entre el de 15.000 y 100.000 ¿Van a notar diferencia? Va a depender muchísimo Del paladar de ustedes Ok Hay gente que Y del bolsillo Aparte del bolsillo Pero me ha pasado Hay unos ricos 100.000 Que te clavas también Pero me ha pasado Hacer catas con vinos europeos Que hoy en el mercado Valen entre 150 a 400 euros Y dárselo a alguien Y servírselo a alguien Y que me diga Esto es horrible Esto es un uvita fiesta Dicen Ahora Es horrible para ese paladar Yo no quiero derribar mitos Porque me ha pasado Muy cortito Porque tenemos que meter El cierre musical Última pregunta Muy breve ¿Cuánto influye Y en qué La altura? Me dicen Vinos de Salta Jujuy Más altos Tienen más cuerpo O más alcohol Etcétera Vinos de Mendoza neutros Vinos patagónicos Más livianos ¿Es así? En realidad lo que ocurre Es que con la altura Vos tenés más amplitud térmica Hace calor de día Hace más frío de noche Eso hace que haya más intensidad Que la piel sea más gruesa Y que obviamente tengas más azúcar Y menos agua Porque el agua es más chica Entonces vos Como el azúcar Es lo que se transforma en alcohol Solés tener más alcohol Pero la clave es amplitud térmica Vinos Ah No la altura No tenés amplitud térmica Por altura O por latitud En el sur la tenés Porque por latitud Tenés muchas horas de insolación Y también mucha amplitud térmica Y mucho frío a la noche Exactamente Tiene que ver con eso Con la amplitud térmica La locutora me quiere dar un beso Eso pasa, ¿no? Cuando uno Soy un poco cariñoso Porque el vino es amor Sí, sí, sí Bueno Marisol de la Fuente Somelier número uno En la República Argentina Sol Somelier En sus redes sociales Que nos trajo Te cuento el vino Secretos, mitos Y maravillas Del vino justamente De Decíamos Penguin Rundown House Exacto Pero lo pueden encontrar En todos lados Que realmente vale la pena Muchísimas gracias Y salud, ¿eh? Un placer Gracias por estar Por invitarme Y por compartir con ustedes Volve cuando quieras Yo vuelvo cuando ustedes me pidan Ya saben Lola me conoce Yo vuelvo Y seguimos derribando mitos Todas las veces que quieras Un lunes a viernes Tranquilo, ¿no? Al mediodía Sin problema Pero por ahí un viernes Ojo, ¿eh? Con la cabeza recontra Aflojada Nosotros cerramos Formalmente la semana De esta manera Hasta la